Gesto racista de Carlos III se hace viral Carlos III lleva apenas unos días siendo rey y ya ha protagonizado diversas polémicas La última precisamente yendo a saludar a su pueblo el pasado sábado que llevaba horas esperando para poder visitar la capilla ardiente de la reina para darle el último adiós a la soberana Uno de estos saludos fue captado en directo a través de la televisora CNN y este ha dividido la opinión pública tras ser tachado el rey de racista En las imágenes se muestra como Carlos III camina junto a la valla mientras saluda a los ciudadanos allí congregados cuando llega el turno de un hombre con tono de piel oscura En ese momento el rey se gira unos segundos y cuando vuelve hacia el gentío parece pasar de largo y no estrechar la mano del hombre a pesar de su insistencia pasando a la siguiente persona Déjanos en los comentarios qué opinas del rey Carlos III